Me encontré con un caudillo como jueves de un viajero que me instruyó. ¡Fue lo que me ha hecho! Sinceramente, no podría dejar de recordar a él como a Catalina Valle de la Sal, una vieja filista de partido, creadora de su bien, que marcó sus ideales dentro de mi corazón. No podía estar destacada de ninguna forma, que no eran figuras de nuestro partido, pero eran figuras de nuestra sociedad. Sin duda que los amigos que me rodearon fueron fundamentales para el crecimiento personal y, por supuesto, la formación que uno va teniendo a través del tiempo. Agradezco fuertemente a todos los que me votaron, pero también a todos los que no le votaron. Como dijo ayer el intendente recientemente, que ha subido el Estado de Sanchez, quien no lo vota, pero vota lo que hace es fortalecer la democracia.